Molina al Cerro Sentinela con nuestro compañero Ayrton Lugera que nos trae más información tras este crimen, este crimen ocurrido allí esta tarde. Acribían a dos personas al interior de un automóvil en el Cerro Sentinela. Adelante Ayrton. ¿Qué tal Marisol? Así es como tal, puedes ver tú en pantallas ya la división de homicidios de la DIRINCRI está pues pasando a retirar los cuerpos. Hasta el momento no nos han podido dar la identificación de estos sujetos, pero sí un poco la descripción, son dos hombres, efectivamente como lo informábamos hace más temprano de aproximadamente 40 años, ambos de test oscura, cabello negro también. Uno de ellos tiene un polo, un yin, también el otro lleva una polera y también un yin. No nos han proporcionado hasta el momento la identidad de estas dos personas Marisol, pero vemos que ya están retirando, ¿verdad?, el segundo cuerpo también para pasar a ser la identificación mediante la huella dactilar Marisol. Bien Ayrton, tenemos entonces, hemos actualizado esta información, nos comentabas más temprano, veíamos esta imagen de este sujeto avanzando, caminando por el Cerro Sentinela y ahora, bueno, gracias por esta información, acribían a dos personas en el Cerro Sentinela en La Molina. Gracias Ayrton Lugera porque tenemos más información aquí en el estudio. Bien, un padre pidió garantías para...